Amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en uno de los últimos reductos del agua en Michoacán. Estamos en Pátzcuaro. Este lago que todavía lo podemos ver, dentro de poco se augura, será una llanura. Ahora, el problema del agua en México es muy grave. Viene desde hace décadas alertándose de esta situación. Nadie ha querido hacer nada. El gobierno federal sigue disponiendo de este recurso tan valioso, tan vital para la vida, como si fuera algo infinito. Por supuesto que el agua no es infinita. Esto es lo que nos soporta la vida, esto es lo que nos da la existencia al ser humano. En el libro El Agua o la Vida platico el problema que significa el agotamiento de estos recursos. Ya vimos casos graves como el de Monterrey. El agua se está escaseando en la Ciudad de México. Estamos con graves problemas de suministro de agua en Toluca. Y aún así, no hay gobierno federal de cualquier administración que quiera intervenir y poner un remedio. Lo importante es que se utilice bien el agua. No, no nos hemos acabado el agua, no la agotamos nosotros. Se la acabaron ellos, los grandes capitales, las grandes inversiones, la gran industria fue la que se acabó el agua. Nos quieren culpar. Por eso nos hacen que repitamos como pericos, cuida el agua, cuida el agua, bañate con una cubeta, utiliza el agua del trapeador para regar, para tirar la suciedad. Nos quieren cargar la culpa a nosotros, los ciudadanos, cuando realmente el consumo del agua en México se ha agotado por culpa de las grandes industrias transnacionales. Y ya vienen empresas importantes y lo cantan y lo cacaraquean como si fuera un logro, un éxito, que vengan los depredadores del agua a consumir el agua, a sentarse en suelo mexicano. ¿En aras de qué? De la famosa inversión extranjera directa, que es uno de los parámetros que aparentemente regula el adecuado funcionamiento de una economía magra como la es la mexicana. Pero preferimos vivir así, en lo natural, a que vengan las grandes industrias a quedarse y a consumirse nuestra agua. Es una reflexión que nos queda para los que todavía estamos con ganas de vivir en este planeta y que queremos que no se nos termine esto, esta belleza, esto que es el agua y que es la base de la vida misma. Muchas gracias. Gracias.